Hola, les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Radio Sundara. Como cada mes, los invito a ver el siguiente video que preparamos para ustedes con las fichas con mayor relevancia a nivel cultural en México y el mundo. ¡Acompáñenme! Hola, les voy a platicar sobre una de las cantantes estadounidenses más sobresalientes. Billie Holiday nació el 7 de abril de 1915. Fue una cantante de jazz y blues que ganó fama en los años 30. Poseía una habilidad vocal única que le ayudó a posicionarse a la cabeza de las listas de ventas en todo el mundo. Hola, soy Jacobs. Les voy a contar sobre el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil que se conmemora el 16 de abril. Se calcula que en el mundo hay aproximadamente 400 millones de niños que son sometidos a las peores formas de explotación. Esta fecha busca crear conciencia sobre el cuidado de la infancia y la necesidad de mejorar la calidad de vida de los más pequeños. Hola, voy a explicar el origen de la celebración del Día del Niño, que es el 30 de abril. Esta fecha tuvo inicio después de la Primera Guerra Mundial, ya que este conflicto bélgico dejó a muchos niños huérfanos y sin hogar. Para enfrentar esto, la organización Safety Children recaudó una gran cantidad de dinero y crearon albergues que los cuidarán y alimentarán. A partir de ahí, se impulsó la protección de los derechos relacionados con una infancia digna para todos. Muchas gracias. No se les olvide que tenemos una cita todos los meses aquí en Radio Sundara. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.